Bueno, yo creo que estamos en la espera, esta espera tenebrosa que tenemos que sobrellevar para poder vivir. Y bueno, pero dentro de todo bien. Estoy todavía, como podríamos decir, como para ya estar en un respirador. Estamos acá, sí, luchando todos los días contra esto que es tremendo, que es producto del cigarrillo. Esto les digo a toda la gente grande, a los chicos, que el cigarrillo es la cosa más idiota que he visto en mi vida, porque es prender un palito por una punta y chupar el humo por la otra. Si hay algo más ridículo que eso, que me lo digan. Roberto, ¿qué mensaje tiene para todas aquellas personas que lo siguen desde toda la vida y que lo ven en todo el país? Bueno, un mensaje de agradecimiento total y maravilloso y lleno de calor cristiano y calor humano, porque ahí está el punto. A través de tantos años han estado al lado mío como en el día de hoy, que para mí es una gran emoción, una gran emoción de verdad, recorrerse hasta aquí con este frío y llevar como quien dice adelante. Parece que fue un ritual. Yo agradezco y agradezco y no dejo de agradecer a Dios que me da la posibilidad de verlo. Por eso digo, llegaron a los 63 y en este momento es muy difícil reflexionar, porque hoy es un día de pura emoción. Roberto, ¿qué significa para usted contar con la presencia de tantas mujeres a lo largo de tantos años, de tantos admiradores, que se acercan acá, no importa el frío, no importa nada, para manifestarle su afecto con mariachis, con cantos, con bailes? Para mí significa un gran misterio, es un gran misterio, porque yo lo único que hice en la vida fue cumplir quizás con la misión que Dios me puso, que es subir al escenario, cantar, componer canciones, tratar con respeto a la mujer, y fue nada más que eso. Lo demás tiene que preguntárselo a ella.